El programa de la Cultura de la Universidad de Madrid Hace menos de dos semanas asistía a una mesa redonda en el Congreso de Teología y Universidad. Uno de los ponentes llamó mi atención con una cita del filósofo Etienne Gilson. ¿Cómo? Todas las metafísicas envejecen por su física. Con su sencillez, la cita me recordó que la física no es otra cosa sino el estudio de la naturaleza y que la metafísica viene después de así. No debería resultar sorprendente entonces que muchos científicos, al alcanzar cierta madurez en su producción académica, desarrollen un interés metacientífico. Pero además, ¿se puede hacer metafísica sin saber física? No en Aristóteles y no en Mariano Artigas, quien conocía suficientemente bien las ciencias experimentales como para poder realizar sus mejores contribuciones en el campo de la filosofía de la naturaleza y de la ciencia. ¿Y se puede tener fe sin saber física? Confiemos en que sí, pues es la situación de la mayoría de las personas que nos encontramos aquí. Ahora bien, una cosa es tener fe y otra distinta es alcanzar una determinada unidad de vida intelectual. Para esto último, la reflexión racional sobre la fe que llamamos teología es indispensable. La teología no es un saber exclusivo de especialistas, sino síntesis de fe y razón como servicio eclesial para el crecimiento de la fe de los creyentes en cada momento de la historia. Fidelidad a lo recibido como don y creatividad en la incorporación de los saberes humanos son rasgos indispensables para una teología que quiera estar a la altura de su tiempo. Como nos recordaba el lector de esta universidad hace unas semanas, la teología no se impone, sino que ha de dialogar con el resto de los saberes de la universidad. ¿Cómo no ver aquí una instancia de las relaciones circulares entre teología y filosofía preconizadas por la encíclica Fides Herracio de San Juan Pablo II? No en vano, la fe purifica a la razón de posibles utopías racionalistas. Pero también la razón puede purificar a la fe de fundamentalismos trascensales. Para poner un ejemplo ilustrativo del camino que falta por recorrer, quería reproducir parte del diálogo entre Peter Sebal y Benedicto XVI al final del libro Últimas Conversaciones. Hay una pregunta que nos ocupa sin cesar, dice Sebal. ¿Dónde está en realidad este Dios del que hablamos? ¿Del que esperamos ayudar? ¿Cómo y dónde se le puede ubicar? Por ninguna parte existe algo que uno pueda imaginarse como el cielo en el que supuestamente tiene Dios su trono. Si usted contempla el mundo, responde Ratzinger, no ve el cielo, pero por doquier percibe huellas de Dios. En la estructura de la materia, en toda la racionalidad de la realidad, y también cuando mira a los hombres encuentra a sí mismo huellas divinas. Hay que desprenderse enteramente de esas antiguas nociones espaciales que no sirven ya, aunque solo sea por el hecho de que el universo es tan grande que nosotros los hombres podemos calificarlo de infinito. Y Dios no puede estar en algún lugar dentro o fuera, sino que su presencia es de índole distinto. Es realmente importante que renovemos en muchos aspectos nuestro pensamiento, que eliminemos por completo estas nociones espaciales y entendamos las cosas de un modo nuevo. Es ante todo la teología la que debe ponerse a trabajar más a fondo en estas cuestiones para volver a proporcionar a las personas posibilidades representativas. En este punto, la traducción de la teología y la fe al lenguaje actual presenta todavía enormes deficiencias. Fin de la cita de Benete 16. En este complejo marco se encuadran las relaciones entre ciencia, razón y fe. Un marco complejo, sí. Y unas relaciones históricamente complejas, como afirma el historiador John Hedley Brook, mostrando las insuficiencias de aquellos modelos simplistas de relaciones entre ciencia y religión que pretenden encasillarlas bajo un único concepto, conflicto, independencia, subordinación, armonía pacífica. La realidad siempre ha sido mucho más rica y compleja, como bien sabía Artigas, así como sabía que el conocimiento científico ha de ser tenido muy seriamente en cuenta y que la filosofía debería jugar un papel esencial en la mediación entre ciencia y fe. Según afirma el profesor Collado, en la introducción al volumen especial de la revista Ciencias Fides con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento, del de Mariano Artigas, entiende, en sus escritos se ve la suave evolución de un pensamiento sobre la ciencia que inicialmente enfatiza ligeramente su limitación y que paulatinamente va consiguiendo expresar de manera más clara una convicción muy suya. La ciencia es camino para alcanzar auténticas verdades, aunque éstas no sean toda la verdad. Articular los nombres de ciencia, razón y fe y conseguir explicar su mutua relación pasa por señalar la naturaleza de las verdades que la ciencia o las ciencias nos aportan más que por declarar supuestas limitaciones en la ciencia. Mantener juntos lo que contienen esos nombres, sin que entre ellos surjan escaramuzas superficiales o enemistades más profundas, fue una empresa que recorrió todo su intimidad y personal, no sólo académico. Esta intención acompañó la actividad de Artigas durante la mayor parte de su vida. Quiso dejarnos ese legado intelectual con la creación del grupo CRIF, Ciencia, Razón y Fe, en la Universidad de Navarra. Y esta es una de las razones por las que este grupo organiza las lecciones conmemorativas Mariano Artigas cada dos años, desde 2011, para transmitir su legado intelectual y sensibilizar acerca de las grandes cuestiones del conocimiento humano, en que ciencia, filosofía y teología resultan interpeladas. ¿Qué mejor modo de hacerlo que reconociendo además el trabajo realizado en este campo por el conferenciante al que se invita a pronunciar cada una de esas lecciones conmemorativas? ¿Y qué mejor ponente para esta cuarta edición que el filósofo y académico Juan Arana? Su lección promete aclarar si la filosofía ha jugado ese papel de mediación entre ciencia y religión a lo largo de la historia. ¿Y cómo podría proponerse realizarlo ahora, en diálogo con la obra de Mariano Artigas? Mariano estaría feliz y nosotros también. Juan, es un honor tenerte aquí. Gracias por venir y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el profesor doctor Rubén Etzer Fernández, secretario del Grupo de Investigación, Ciencia, Razón y C de la Universidad Navarra, para leer el acta en la que se aprueba que el profesor Juan Arana Calleo Arrulles imparta esta cuarta lección conmemorativa Mariano Artigas. Los miembros del Grupo de Investigación, Ciencia y Razón y C de la Universidad Navarra, la reunión ordinaria del día 2 de febrero de 2016, acordada por una reunidad, conceder al profesor Juan Arana Daniela Arrulles, el honor de pronunciar la cuarta lección con uno de la que se aprueba Mariano Artigas. Muchas gracias. 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 a la Edad. Juan Arana, Daniela Rubén, es doctorado de la filosofía de la Universidad de Trent-Jer. Académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Profesor, Auditante en la audiencia, Ministero de Giro, Sorbón. Director de la revista de filosofía, naturaleza y biografía. Y autor de numerosos artículos, colaboraciones y colectivas y vivas. En más reciente de sus libros, la conciencia no explicada es una sabre sobre los límites de la concepción naturalista de la conciencia, donde una vez más pone en práctica su aguda crítica y su excepción. La epistemología del riesgo también vital, la de Navarra en Sevilla, con la de un potencial ingeniero, regresando a Navarra para comenzar por vivir en la carrera de filosofía de becas, que es lo que hizo. Pero realmente dejar la ingeniería con la filosofía es arriesgar el pan de cada día, y publicar los buenos ingresos en aras de una vida buena. Tras terminar su carrera de Juan Arana se fue a Sevilla, aunque intervino activamente en la creación de la facultad de filosofía de esta universidad. Y después a Alemania, con una beca Humboldt para investigar. Su labor de investigación se ha centrado en la filosofía de la naturaleza, la ciencia y el conocimiento, con especial interés en sus raíces modernas, en la relación entre modernidad y religión. Ha escrito también sobre figuras literarias como Gorkes y Javier Paz, entre otras. Los intereses intelectuales del profesor Arana se dirigen hacia las relaciones entre ciencia y filosofía. Primero corrió el riesgo de andar en las raíces de la formación fisicomatemática de Kant, para determinar los mites de su actitud como científico y filosofía. Y descubrió, no sin cierta decepción, que Kant no solo ignoraba aspectos cruciales de la investigación y los métodos de cálculo, sino que se formó una imagen de la ciencia influida en puntos decisivos más por los Kant y por el mismo que por mí. Convió de que la propuesta Kantien acerraba el paso a un planteamiento fructífero de las relaciones ciencia-filosofía. y buscó alternativas más prometedoras, en una tertulia, en una deuda y en el estudio de las raíces ilustradas del conflicto entre fe y la fe. Sin embargo, no se quedó ahí, y siguió ahondando, y siguió escribiendo. No puedo dejar de recordar un día en el que vi a un alumno de filosofía con un libro de San Arana, bajo el plan, en la mano. Hasta entonces, ya no me hacía algo que pasaba, Arana y le pregunté, a lo siguiente. No sin una notable dosis de curiosidad. ¿Qué te sacaría? A lo que me respondió, todo el mundo debería leerse este libro. ¿Qué libro era? Materia, Universo y Vida. Quizá junto al más reciente de los Sótanos de Universo, el libro donde se muestra con mayor claridad el deseo de Juana Gana de contribuir a la elaboración de una antología a la altura de los juntos, superando las dificultades que el lenguaje y el hábito han creado para un diálogo cultivo entre los estudiosos de la naturaleza. Diálogo que no sin riesgo pretende ser interdisciplinar, abriéndose no solo a la filosofía, al arte y a la ciencia, sino también al arte. Algo que modestamente, desde el Grupo de Ciencia de la Universidad de Navarra, usamos que utiliza, y que hacen del profesor Juan Arana, un más serino ponente de nuestra cuarta lección coordinativa en la universidad. Cuando nos presentamos profesionalmente, enseguida decimos nombre, trabajo, intereses. ¿Cuál eres tu área de investigación? ¿En qué estás ubicando? ¿Qué es lo que he usado hasta ahora con el profesor Juan Arana? Sin embargo, ¿cuántas veces una presentación más justa es la que dice mi madre, mi vecino, mi compañero de equipo? Así que les dejo con Juan Arana, mi amigo, y más. Tiene la palabra el profesor Arana para impartir la cuarta lección conmemorativa, Mariano Artega. Buenos días. Y, ante todo, debería decir unas palabras de agradecimiento por el gran honor que he recibido de ser invitado a impartir esta lección. Sin embargo, debo decir que yo a la Universidad de Navarra no la considero una estancia ajena a mí, es mi alma mater y, de alguna manera, aquí he estudiado, aquí me he formado y aquí he vuelto una y otra vez, de tal manera que considero que esta atención que tiene conmigo es la que una familia tiene con uno de los suyos. Entonces, creo que, más que protocolariamente devolver los elogios que he recibido, lo que hay que hacer es, bueno, vamos a ello. En el caso de la familia, pues vamos a la comida que hemos preparado y, en este caso, pues vamos a la conferencia que a mí se me ha pedido impartir y que tengo que avisar que me ha salido un poquito más larga de lo que yo hubiese deseado, así que no voy a gastar más tiempo en preámbulos. El tema es la filosofía en el diálogo ciencia-religión, una propuesta a partir de la obra de Mariano Artigas. He tenido la fortuna de contar con la amistad de Mariano Artigas, a quien periódicamente visitaba, aprovechando mis frecuentes venidas a Pamplona, lo que me dio además ocasión de establecer una colaboración profesional con él. Lo apreciaba por su carácter amable, capacidad intelectual, voluntad férrea e inagotable laboriosidad. Después de que nos dejó, lo he recordado en público al menos en tres ocasiones. La iniciativa que han tenido los miembros del CRIF de la Universidad de Navarra de encomendarme esta cuarta conferencia conmemorativa, permite ampliar el espectro de mi homenaje, prolongando, de alguna manera, los diálogos que mantuvimos en aquel despacho suyo de la Facultad Eclesiástica de Filosofía. El paso del tiempo va desdibujando los perfiles de las personas que se fueron porque la memoria flaquea, sobre todo la de los que ya somos mayores. Pero hay un rasgo de Mariano Artigas que ha permanecido incólume en la mía, hasta el punto de que es el primero que conforma su figura al evocarlo. Es aquella sonrisa apacible y cómplice que aparecía en su rostro cuando nos poníamos a discutir de filosofía. Yo diría que era un hombre bastante seguro de sí, o por lo menos de sus convicciones teóricas. Había creado un sistema de pensamiento e intentaba sin desmayo conquistar el asentimiento de los demás. Sin embargo, cuando se le replicaba lo veo de otra manera, de inmediato ponía la expresión afable que acabo de comentar, como si se dijera y le dijera «¡Qué bien! He aquí un socio dispuesto a compartir conmigo la aventura intelectual, alguien que va a acompañarme un trecho en mi indagación». Creo que íntimamente agradecía a Dios aquella presencia discrepante, ya que para el filósofo tan imprescindibles son los ratos de soledad como los momentos de puesta en común, que permiten sondear la firmeza de los hallazgos propios y la riqueza de los planteamientos ajenos. Nunca Atis ve en él un gesto de contrariedad cuando detectó que no le daba del todo la razón, más bien algo así como una íntima delectación. Nada más natural si bien se mira, puesto que no nos ocupamos de trivialidades. La verdad, así con mayúsculas, como el Dios de quien proviene, es algo que somos incapaces de agotar. Muchas de nuestras discrepancias derivan de esa riqueza y deberíamos aprovecharlas para avanzar de la mano un poco más. Si sabemos sacar partido de ellas, al final todos estaremos un poco más cerca de lo que buscamos. Que consigamos ponernos de acuerdo aquí y ahora no es tan importante. Desde este común entendimiento entablábamos nuestras discusiones en las que nos importaba poco sentirnos sobrepasados, porque de sobra sabíamos que tratábamos temas grandes, acaso demasiado grandes. Pues bien, hoy y aquí quisiera recobrar el tenor de aquellos coloquios porque él ya no está físicamente presente y yo pertenezco a la vieja generación, que muy pronto tendrá que entregar el relevo si no lo ha hecho ya. Ya se sabe, los abuelos nos dedicamos a contar batallitas del pasado, principalmente porque ya no entendemos muy bien las del presente y porque, seamos sinceros y hablemos sin tapujos, en el fondo pensamos que en nuestros tiempos se batallaba mejor. Ignoro si los expertos en modas y tendencias considerarán obsoleto lo que voy a decir a continuación. Concierne al diálogo entre ciencia y religión, antaño los dos principales protagonistas de la vida social de Occidente. Lo que antes era Occidente, hoy ya es planetario, de manera que el contexto de la discusión se ha ampliado. En cambio, ni la ciencia ni la religión conservan la fuerza o el grado de lesión social que tenían 50 años atrás. Estamos en un mundo más globalizado, escéptico y secularizado que entonces. La posmodernidad no ha encontrado la forma de posmodernizar la ciencia y mucho menos de prescindir de ella. A su vez, las propuestas laicas para reemplazar la religión son demasiado endebles y evidencian la imposibilidad de podar la fe en lo sobrenatural sin que crezca una y otra vez nuevos retoños. Por consiguiente, no voy a perder mucho tiempo exaltando la trascendencia del asunto. Es absolutamente central. Todos los miembros de la especie humana que no se han entregado a la disipación o al emprutecimiento tienen su particular e íntimo diálogo vital entre la instancia científica y la religiosa. Sin excepción, se situaban en algún punto del espectro que va desde la síntesis feliz y deseada hasta el rechazo rotundo de una de ellas, pasando por la separación tajante de ambas, ubicándolas en compartimentos estancos de la mente y de la vida. Como a tantos otros, el asunto nos apasionaba a Mariano y a mí. Por decirlo de un modo suave, ni la ciencia ni la religión nos dejaban indiferentes. Bien podríamos ser considerados tardoilustrados, por cuanto nos negábamos a echar el agua del cuestionamiento gratuito en el vino añejo y tonificante de la ciencia natural. Del mismo modo, de unísono, rechazábamos el relativismo religioso. Tampoco caímos nunca en la tentación de equiparar y confundir la ciencia con la religión. Dado que la técnica asume prácticamente toda la dimensión utilitaria de la ciencia, esta, la ciencia, se presenta ante todo y sobre todo como un tipo de conocimiento, una forma de saber que conlleva a sí mismo una forma de vida para los que se entregan a su cultivo, aunque solo promete una satisfacción parcial de la curiosidad humana, puesto que hay muchas preguntas que nos acucian para las que la ciencia no tiene ni tendrá respuesta alguna. La religión aporta a sí mismo, al hombre, un conocimiento y no precisamente sobre asuntos baladíes. Pero va mucho más allá. Propone ponernos en relación no solo cognoscitiva, sino existencial con Dios. Se constituye como garante de la ética y no, en último lugar, promete eso tan decisivo e irrenunciable que llamamos salvación. En consecuencia, hablar de diálogo entre ciencia y religión supone una metonimia, puesto que quienes dialogan son en todo caso sus portavoces, y para entablarlo no se puede obviar la heterogeneidad que acabo de señalar. Hubo y hay quien piensa o pensó que esto hace el diálogo imposible, que la única salida consiste en abortarlo y optar por una respetuosa separación. Como divorciados bien avenidos que comparten civilizadamente el cuidado de la prole, científicos y religiosos no tendrían en común nada más que el hecho de pertenecer a la misma especie biológica, de manera que, para compatibilizar la práctica de una y otra, habría que repartirse las horas del día y las facultades mentales y afectivas. Eso, en definitiva, es lo que propone la tesis de la separación, de la que ha habido valedores en ambos campos. Pierre Diem es, sin duda, el más eminente representante de la versión pro-religiosa del expediente, como refleja este texto. Cito. Es absurdo pretender que un principio de física teórica contradiga una proposición formulada por la filosofía espiritualista o por la doctrina católica. No menos absurdo es pretender que confirme dicha proposición. No podría haber ni desacuerdo ni acuerdo entre una proposición que es un juicio referido a una realidad objetiva y otra proposición que no posee ningún alcance objetivo. Fin de la cita. Esta actitud era comprensible en los defensores de la fe a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando la ofensiva cientificista era particularmente virulenta. El mismo Diem lo confiese sin ambajes en este otro texto. Cito. Nada favorece tanto el escepticismo como confundir los dominios de las diversas ciencias. Por el contrario, nada más eficaz contra esa tendencia disolvente que la definición exacta de los diversos métodos y la demarcación precisa del campo que cada una de ellas ha de explorar. Fin de la cita. Hace cien años, muy pocos ateos o agnósticos compartían este criterio. Pero desde mediados del siglo XX, cuando la propia fe científica y no solo la religiosa ha sido puesta en entredicho, son cada vez más numerosos los partidarios dentro de este campo. Stephen Gould es uno de los más explícitos, y le cito ahora. No veo de qué manera la ciencia y la religión podrían unificarse, o siquiera sintetizarse, bajo un plan común de explicación o análisis. Pero tampoco entiendo por qué las dos empresas tendrían que experimentar ningún conflicto. La ciencia intenta documentar el carácter objetivo del mundo natural y desarrollar teorías que coordinen y expliquen tales hechos. La religión, en cambio, opera en el reino igualmente importante, pero absolutamente distinto, de los fines, los significados y los valores humanos, temas que el dominio objetivo de la ciencia podría iluminar, pero nunca resolver. Fin de la cita. Vemos, pues, que no solo los Estados intentan defenderse de supuestas o reales agresiones externas mediante la elevación de muros tan altos e infranqueables como puedan permitirse. Los países insulares, como Inglaterra, lo tienen más fácil, porque la geografía respalda su aislacionismo. Nosotros, los españoles, siempre hemos contado con los Pirineos para marcar distancias respecto a los franceses. Pero los polacos, por ejemplo, han sufrido las consecuencias de habitar en un país abierto tanto al este como al oeste. La pregunta relevante sería, entonces, ¿las provincias del espíritu humano donde tienen su sede la ciencia y la religión se parecen a Gran Bretaña? Si no, ¿les pasa al menos como a España o están en el caso de Polonia? Mucho me temo que el alma humana no alberga mares interiores ni tampoco cordilleras. Cabe, por supuesto, cavar fosos y erigir murallas, pero unos y otros, además de costosos, presentan un grave inconveniente. No son nada fáciles de desplazar, de manera que cuando las condiciones cambian hay que echar abajo unos y levantar otros, como ocurrió con Roma cuando las murallas serbianas tuvieron que ser sustituidas por las aurelianas. En el presente caso es tan difícil señalar los límites de la ciencia como los confines de la religión. Pero, sobre todo, a lo largo del tiempo sus fronteras han ido cambiando. Es fácil señalar cuestiones que resultan inabordables para la ciencia o sobre las que la religión poco tiene que decir. Pero el problema no está en los centros, sino en las periferias. Francia y Alemania nunca pelearon por Berlín o París, pero sí y cuán encarnizadamente por Alsacia y Lorena. Podríamos entonces reformular nuestro interrogante así. ¿Hay alguna Alsacia y alguna Lorena situadas entre la ciencia y la religión? Por supuesto que las hay. Se llaman universo y hombre, respectivamente. ¿Cómo es posible que tipos tan sagaces como Diem y Gold no las consiguieran ver? Para entenderlo, permitan que recuerde una anécdota que aquí en Navarra resulta próxima. En un examen oral de geografía llevado a cabo en el Instituto Jiménez de Rada, el examinador quería favorecer a un estudiante que venía recomendado y era de Tudela. Vamos a ver, le preguntó amistosamente. ¿Qué río pasa por Tudela? ¿Por Tudela? ¿El Caíles? Bueno, sí, pero otro. ¿El Mediavilla? También, pero otro, otro más importante. Pues no sé. Pero bueno, ¿y el Ebro? ¡Ah, el Ebro! El Ebro pasa por las afueras. Con todo el respeto debido a la solemnidad de este acto, diría que según Diem y Gold, el universo y el hombre pasan por las afueras tanto de la ciencia como de la religión. Hay muchos científicos y creyentes que tienen la misma estrechez de miras que el Tudelano del cuento. No así el Catecismo de la Iglesia Católica, según el cual, cito, Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Fin de la cita. Tampoco yo, ni por supuesto Artigas, albergábamos la menor duda al respecto. Pero claro, cuestiones tan sutiles como estas admiten y exigen muchos matices, y aquí es donde la discusión empieza a cobrar interés. Ninguno de los dos nos adherimos a la tesis de la separación radical, o sea, el principio de magisterios que no se superponen, de acuerdo con la terminología propuesta por Gold. ¿Cuál era nuestra posición? Estábamos convencidos de que, si fuera posible coleccionar todas las afirmaciones teóricas que la verdadera religión y la verdadera ciencia patrocinan, habría unas cuantas que aparecerían en ambas listas. En terminología un poco más técnica, el conjunto intersección no estaría vacío. Soy lo suficientemente ingenuo como para creer que, salvo los partidarios del principio de magisterios que no se superponen, todos podrían estar de acuerdo con esto. Pero lo importante, lo decisivo, lo peliagudo, es cómo de grande es esa intersección. ¿En cuántas respuestas tendrían que coincidir ambas partes para evitar cualquier conflicto, más aún, para hablar de armonía e incluso de sinergia? Pues bien, aquí una vez más Artigas estaba de acuerdo conmigo o yo con él. Nuestra común respuesta siempre fue que el hombre de ciencia en cuanto tal no es capaz de resolver esto y el hombre escuetamente religioso tampoco. Es un trabajo filosófico. La intervención del filósofo resulta insoslayable. Por mi parte puedo asegurar que así lo he creído siempre. Por la de Artigas recojo el siguiente testimonio de su obra capital, La mente del universo, cito. Por supuesto deseo alcanzar una unidad intelectual y práctica entre ciencia y religión, pero pienso que el primer paso que conduce hacia esa unidad es una reflexión filosófica más que un verdadero diálogo entre dos compañeros diferentes. En mi perspectiva, por consiguiente, una integración sistemática tendrá también un carácter filosófico y a su vez puede ser integrada dentro de una perspectiva estrictamente teológica. Fin de la cita. Habrá quien con alguna base piense que de admitir esto el contencioso estará condenado de antemano al fracaso. Argumentará que si ya es complicada la comunicación entre el científico y el religioso, la presencia del filósofo sólo serviría para multiplicar los malentendidos. Es fama que el colectivo filosófico nunca ha llegado a ningún consenso sobre nada importante. Por consiguiente, darle vela en este entierro es como encomendar al zorro el cuidado del gallinero. Poco ayudará a resolver litigios de competencias y definir fronteras entre disciplinas la incorporación de una tercera instancia. Habría que fijar entonces los límites que separan la ciencia de la filosofía, así como los que median entre filosofía y religión. Siendo optimistas, concluirá el crítico, sólo se conseguirán doblar las dificultades. Mi respuesta a tales objeciones es que habría que abstenerse de endosar a la filosofía las culpas de los filósofos. No vengo aquí como portavoz del sindicato de licenciados y doctores en la materia. Seguramente merecemos el desprestigio que se ha ido acumulando sobre la noble actividad que practicamos. Una vez más, conviene recordar, parafraseando a Clemenceau, que la filosofía es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los filósofos profesionales. Hasta cierto punto, la expresión filósofo profesional es tan incoherente como decir hierro de madera. Profesionalmente me considero un profesor de filosofía. Si además quisiera ejercer de filósofo, tendría que hacerlo en horas de asueto, un poco como Gustav Mahler, que durante la semana era director de orquesta y músico los domingos por la mañana. En este sentido, el científico no parte con ninguna desventaja respecto al profesor de filosofía para acometer la tarea filosófica que señala Artigas en el texto citado. Con el hombre de fe pasa algo diferente. En realidad, lo precisivamente religioso ha quedado un poco a un lado cuando ha introducido la ficción de coleccionar todas las afirmaciones teóricas que la verdadera religión patrocina. Muchas personas sinceramente piadosas pensarán con todo derecho que si de tal cosa se trata en este foro, mucho mejor el recogimiento del templo o la soledad del campo para entregarse a la práctica religiosa. Vemos pues que la primera consecuencia de invitar al filósofo al diálogo entre el hombre de ciencia y el de fe, es que el creyente empieza a desinteresarse de la charla porque se polariza demasiado en lo teórico-cognitivo, un ámbito demasiado angosto para albergar la religión, porque en muchos aspectos ésta lo trasciende. Podríamos evitar el obstáculo haciendo que el teólogo ocupe el puesto asignado al creyente, dado que el teólogo sí se siente llamado a considerar los supuestos y las consecuencias teóricas de la fe. Pero aquí surge otro problema, y es que en los últimos tiempos, y tal vez no solamente en ellos, los teólogos hacen a veces abstracción de la fe, se profesionalizan en exceso, e incurren en defectos análogos a los del gremio filosófico. Para que ésto no ocurra, sería necesario insistir en que no nos vale cualquier experto en materias teológicas, sino únicamente los que conjugan el saber humano de las cosas divinas con la fe ardiente y sincera propia del homo religiosus. ¿Y qué pasa con el científico? ¿Acaso la profesionalización no encierra para él ningún peligro? Por cierto que sí. El teólogo que pierde su fe acaba siendo un mal teólogo, como mal filósofo es quien olvida su compromiso incondicionado con la búsqueda de la verdad. Del mismo modo, el científico que se conforma con publicar papers publicados junto con otros diez o doce colegas en revistas bien indexadas de su especialidad, aporta muy poco a este conclave. Valdrá a lo sumo para lo que Kuhn llamaba ciencia normal, y se parecerá un poco a aquel limpia botas que tras visitar el Museo del Prado sólo comentó que el calzado de los personajes que aparecen en el cuadro de las lanzas de Velázquez aparece polvoriento. El científico que buscamos es el que está interesado en las bases profundas y el alcance último de su trabajo, aunque no tenga pretensión alguna de revolucionar nada. He aquí, por tanto, los tres interlocutores que sentaremos en la mesa de discusión. Un científico con inquietudes, un filósofo sin extravagancias y un teólogo con religiosidad. En lo que resta, dejaré de teorizar en general un poco subespecie eternitatis y me concentraré en cómo debería plantearse este diálogo para coronarlo con éxito. Daré la palabra a Mariano Artigas cuando suponga que no estaba o estaría del todo de acuerdo conmigo. Insisto en que, más que elogiar su pensamiento o el mío, quisiera enganchar a quien pueda llevar la indagación más allá de donde nosotros llegamos. Pues bien, creo que la cosa sólo funcionará si el que está en medio, el filósofo, reconoce sin falsas concesiones como iguales, esto es, como filósofos, a los otros dos. Lo cual, claro está, es imposible si se defiende que la filosofía es un conocimiento especializado con método, objeto formal y materia propios, tal como hacen muchas corrientes de pensamiento contemporáneo. Por fortuna, hay venerables tradiciones filosóficas que lo vieron de otra manera, y entre ellas mi favorita es, por supuesto, la Socrática. Sócrates lo resumió en una mínima frase del Fedro, cito, soy amante de aprender, fin de la cita. Ni más ni menos, quien aspira a conocer sin condiciones ni cortapisas ya es filósofo. El que pone cautelas y limitaciones, cualesquiera que sean, no será filósofo, sino especialista, sabio, científico, ingeniero, político, teólogo, lo que sea. Pero, desde luego, otra cosa diferente. Así pues, lo único que deshabilita a alguien para ostentar el título de filósofo, y conviene admitir que de entrada todos tenemos derecho a él, es únicamente el desinterés. Lo cual tampoco significa que para ser filósofo valga todo, sino únicamente todo lo que sirve para aprender. Por eso, la ciencia y la teología dejan de ser filosofía, precisamente en la medida en que se atienen a un objeto y aplican métodos restringidos. El filósofo no es científico ni teólogo, porque no respeta los límites temáticos y metodológicos que los demás acatan. Pero, en cambio, puede y debe reconocer como suyo todo lo que ellos enseñan. Expresado con una paradoja, el científico no es filósofo para sí mismo, pero sí lo es para el filósofo que sin complejos habla con él. Así resulta comprensible que con frecuencia los primeros cristianos, como Hilario, Justino, Taciano o Clemente, vieron en su conversión religiosa la culminación de un itinerario filosófico. Lo formularé de un modo aún más provocativo. El científico tiene derecho a rechazar el título de filósofo, pero el filósofo también lo tiene de defender que bregar con la ciencia forma parte de su ministerio. Ocurre entonces que el saber del científico sólo será desatendido por el filósofo cuando por parcial y concreto no resulte relevante. El científico, en cambio, obviará todo lo que el filósofo le brinda cuando le parezca demasiado universal, demasiado abstracto, demasiado, entre comillas, importante. Si consideramos el asunto desde el punto de vista objetivo más que subjetivo, resulta que la filosofía es omniabarcante, puesto que tanto la ciencia como la teología forman parte de ella. Así fue al principio, en tiempos de los siete sabios de la Grecia, o cuando los sacerdotes atesoraban todo el saber de las sociedades a las que servían. Se entiende bien que comenzara el declive de la filosofía, en este sentido por lo menos, cuando la acumulación del saber hizo casi imposible que una sola cabeza pudiera dominar todo aquel patrimonio. La fragmentación de la filosofía en ciencias particulares fue ante todo una cuestión de facto, algo impuesto por las insuficiencias del cerebro humano. El problema, y desde mi punto de vista el error, fue querer convertir en cuestión de iure lo que tan solo obedecía a limitaciones prácticas, as longa vita brevis. La decisión resultó por lo demás comprensible. Nos cuesta confesar que hemos sido incapaces de culminar una tarea por falta de fuerzas o dedicación. Preferimos postular dificultades objetivas, corrientes desconocidas que obstaculizaron la navegación, o precipicios insondables que interrumpieron el camino. Pero incluso aceptando que no queda otro remedio que fragmentar el corpus del conocimiento de alguna manera, hay formas razonables de hacerlo, y otras más bien caprichosas y arbitrarias. El ejemplo más claro de una partición juiciosa es la que efectuaron los apologistas de fines de la antigüedad, cuando encontraron que muchos paganos no aceptaban la revelación cristiana, pero sí respondían a argumentos que no se apoyaran en ella. Así surgió la distinción entre teología revelada y teología natural. Se colocaba en un apartado todo lo que el hombre es capaz de averiguar con sus propias fuerzas, quiero decir, con las facultades que Dios le ha otorgado de un modo genérico, y en otro las verdades comunicadas por la divinidad directamente a algunos e indirectamente a todos los demás. Estas serían privativas de la religión, aquellas formarían parte de una versión restringida, hay que subrayar esto, de la filosofía, entendida a partir de entonces no como amor al saber en general, sino como amor al saber que nosotros mismos nos podemos procurar. La distinción es aceptable, aunque sea difícil aplicarla con rotundidad, puesto que no está nada claro cuándo hemos conseguido descansar tan solo sobre nuestros propios pies. Al fin y al cabo, ¿qué pasa con el suelo? Incluso agnósticos como el poeta Jorge Luis Borges han cuestionado la absoluta autonomía del así llamado orden natural. Lo cito. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos iluminaría blanco y brusco relámpago su olvido. Fin de la cita. No obstante, considero poco sensato extremar hasta tal punto el rigor. Esta redefinición restrictiva de filosofía me parece buena y sobre todo práctica y más en los tiempos desacralizados que corren. Sin embargo, ahí no paró la cosa, porque desde muy pronto hubo filósofos poco democráticos que fundaron escuelas esotéricas, recuérdese a Pitágoras, inventaron procesos iniciáticos reservados a unos pocos, basta con leer el poema de Parménides, o encerraron a los humanos en cavernas donde apenas llegaba la luz de la verdad, tal es la enseñanza de Platón. Menos mal que Aristóteles trajo un mensaje de esperanza para los hombres de a pie, sosteniendo que podrían llegar tan lejos como los de mayor talento. Ni ideas innatas ni reminiscencias. Bastaba, según él, la aptitud lingüística de cualquier griego, las experiencias comunes que todos tenemos, un poco de entrenamiento lógico, mucho tesón y dejarse aconsejar por el sentido común. Con tales medios, que están al alcance de cualquiera, por lo menos en principio, cualquiera podría convertirse en un filósofo cabal en el más pleno sentido de la palabra. Falta poco para mi jubilación, y después de tantos años dedicado a enseñar filosofía, no he encontrado nada más sensato ni convincente que esto. ¿Cuáles son los pilares del programa aristotélico? El primero es el realismo, que constituye un acto de humildad cognitiva. Confesar que, por excelso que sea nuestro espíritu, los cristianos vemos en él la señal de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no lo es tanto como para convertirlo en fuente y paradigma del ser. Las cosas no son producto de nuestra mente, ni siquiera las representaciones lo son de modo exclusivo. Esta ha de salir fuera de sí para alcanzarlas. El segundo pilar es el empirismo. La experiencia, tanto interna como externa, es algo que comparten todos los mortales. Basta y sobra para culminar sus empresas cognitivas más ambiciosas. Es mejor esforzarse por aprovecharla al máximo, en lugar de inventar atajos, soluciones maravillosas y pócimas mágicas del conocimiento. El tercer cimiento es la prudencia teórica, el sentido común. La realidad no es un intrincado laberinto de enigmas que exijan, una y otra vez, inverosímiles gestas adivinatorias y sofisticados alamicamientos mentales. La verdad es difícil de alcanzar por elevada, no por enrevesada. El último, pero no menos importante, punto de apoyo, siempre del esquema aristotélico que estoy aquí presentando, es la tesis de la unidad del conocimiento. No tiene el hombre varias cabezas diferentes para usarlas alternativamente en cada empresa teórica. Las mismas facultades intelectuales sirven para los cometidos más modestos y para los más excelsos. Por lo tanto, la diversificación del saber es veramente temática. Se establecen por los contenidos y no por las formas epistémicas. Idéntica sensibilidad, idéntica inteligencia, idéntica razón, son ejercidas cuando hacemos ciencia, filosofía o teología. Asumiendo que esas sean las señales de identidad del aristotelismo, me sumo a la corriente con todas sus consecuencias. Su vitalidad no ha decaído en dos milenios y medio. Cierto que Aristóteles vivió siglos antes de que Cristo y no tuvo la oportunidad de confrontar su filosofía con una religión como la que él iba a fundar. Pero otros, como Tomás de Aquino, lo harían muy bien siguiendo sus pautas teóricas. Hubo que esperar bastantes siglos más para que la ciencia moderna madurase. Y entonces se produjo el drama. Simplemente no hubo un gran seguidor de la filosofía aristotélica capaz de hacerla entrar en diálogo con el naciente saber. Al igual que Tomás lo hizo con la teología cristiana. Lo cual no fue por otro lado casual. Puesto que la teología cristiana no se desarrolló contra Aristóteles. Mientras que en cierto modo la ciencia moderna sí lo hizo. Contra él o contra los escolásticos. Sufrido colectivo que ha sido blanco de todo tipo de ataques. Empezando por los de los propios escolásticos que pasan buena parte de su tiempo arremetiendo unos contra otros. Hay aspectos de esta curiosa hostilidad original entre la escolástica y la ciencia moderna que no son fáciles de entender. Una escuela de pensamiento con vocación de convertirse en filosofía perennis tiene que evolucionar con el paso del tiempo. El material empírico referente al mundo y al hombre no podía ser el mismo en el siglo IV a.C. que dos mil años después. La corriente había de ser fiel a ciertos principios teóricos básicos para conservar su identidad. Pero también debía estar dispuesta a transformar, si fuera necesario, todo lo demás. No fueron pequeños los cambios que Tomás de Aquino introdujo en la metafísica aristotélica para abrirla a la concepción de un dios infinito y trascendente. Convertir el cosmos en criatura y otorgar al hombre un estatuto especial. De magnitud comparable, hubieran tenido que ser las modificaciones operadas en su física para hacerla compatible con la astronomía copernicana o la mecánica racional. Pero no surgió ningún nuevo Aquino para la física. Es muy de lamentar porque hasta hoy padecemos las consecuencias y la dificultad para acoplar lo científico con lo religioso es una de las consecuencias más graves. Es posible que la cosa estribara en hechos históricos contingentes, como el tropiezo de Galileo con Belarmino y los jesuitas, tan magistralmente estudiado por Artigas. Hay que advertir que, si grande fue el encono del toscano con la orden, no lo fue menos la hostilidad de ésta hacia su enemigo. La compañía, entonces, llevaba a la sazón la voz cantante en los estudios filosóficos. Pocos decenios después del malhadado affair, Sebastián Izquierdo, que era una de sus voces más autorizadas, publicó el Farus Escientiarum, una propuesta enciclopédica que básicamente consistía en partir por la mitad el sistema aristotélico, otorgando a la física el orden de las existencias y a la metafísica el de las esencias. Cito a Izquierdo. Todas las ciencias, según este supuesto, no cito a Izquierdo, sino a una recensión que le hace José Luis Fuerte en un circunstancio de estudio sobre su pensamiento. Todas las ciencias, según este supuesto, se pueden reducir o bien a la física o bien a la metafísica. La física fundará sus principios en la experiencia, ya que su objeto es el ente existente en acto. Y la metafísica en el entendimiento humano, ya que su objeto es el ente, tanto imposible como oposible, prescindiendo de la existencia. Fin de la cita. Al imprimir un giro esencialista a la metafísica, se colocaba Izquierdo en las antípodas de Tomás de Aquino y también en las de Aristóteles, por supuesto. Problematizó el realismo, que para mí, gusto, constituye su raíz más honda. Pero no menos chocante resulta la ordenación del saber que de ello extraía, pues hizo casi imposible recuperar la conexión de sus partes. Estableció, en efecto, curiosísimas afinidades selectivas. La teología con la física, la matemática, en cambio, con la metafísica. He aquí, pues, como ya en pleno siglo XVII y apenas roto el cascarón de lo que iba a ser la nueva ciencia, ya se planteó reducirlo todo a un tet-a-tet ciencia-religión sin intermediarios filosóficos. Francamente, si hubiera que concebir la filosofía como una metafísica hermanada con la matemática y vuelta de espaldas a la realidad, entiendo la resistencia a otorgarle funciones de alguna relevancia. La pregunta, por consiguiente, es si lo que Izquierdo propuso sin tapujos, y tantos otros secundaron subrepticiamente, hacía justicia tanto al naciente saber como a la vieja filosofía, y no en último lugar si no se traicionaba lo más específico de Aristóteles. Los principales resortes de la propuesta de éste, como son el uso de la analogía, la doctrina actopotencial, la teoría ilemórfica, la primacía de la sustancia, etc., no tendrían por qué haberse visto afectadas, ni en el ámbito metafísico, ni tampoco en el físico. Las partes más cuestionables y cuestionadas del sistema afectaban exclusivamente a la filosofía natural, la división entre mundo sublumnar y celeste, la doctrina de los cuatro elementos y el éter, la distinción entre movimientos naturales y violentos, y por último la biología animista, esto es, el recurso a la noción de alma para explicar de un modo por completo misterioso las funciones vegetativas y sensitivas de los vivientes. Sin duda habría mucho que matizar, pero en una primera aproximación debería reconocerse que todos estos elementos estaban irremisiblemente condenados a desaparecer, porque pudieron responder adecuadamente a los conocimientos que se tenían en el año 322 a.C., pero desde luego no en el 1609, cuando Galileo apuntó el telescopio hacia el firmamento. Eso es algo que no tiene vuelta atrás. Sin embargo, a comienzos del siglo XVII, competían aún diversas posiciones teóricas para resolver esta cuestión. Grosso modo, fueron las siguientes. En primer lugar, Galileo, con bastantes iniciadores de la nueva ciencia, defendían que la física aristotélica debía ser descartada y sustituida por otra que conjugara mejor la experiencia y las matemáticas. En segundo lugar, algunos escolásticos, a la vista de la incompatibilidad entre la física aristotélica y la nueva, intentaron rechazar la nueva física, pero pronto se vieron desbordados por el éxito arrollador que tuvo. En tercer lugar, aceptando la ruina de la física aristotélica como un hecho consumado, muchos escolásticos se consagraron a aumentar la distancia entre la física y la metafísica, dando a la primera, a la física, un aire empírico-matemático y a la segunda otro especulativo-lógico. A la larga, eso llevó a la ruptura del saber racional y a la separación irreversible entre ciencia y filosofía. En cuarto lugar, fuera de la escolástica hubo quien no quiso renunciar a la unidad de la razón, elemento, por otra parte, bastante fundamental del pensamiento aristotélico, y o bien pretendió desarrollar una metafísica original en armonía con la nueva ciencia, como hizo Descartes, o bien intentó redimensionar a la baja la filosofía, recortando la vieja metafísica, como por ejemplo ya esboza Bacon. En último lugar, lo que prácticamente nadie propuso ni intentó fue reconstruir la física aristotélica desde abajo, para asumir las conquistas valiosas de la nueva ciencia y luego hacer los cambios en la metafísica que fueran menester. Sin embargo, ésta hubiera sido la única actitud coherente con lo defendido por el fundador del sistema. El entreveramiento temático y conceptual entre física y filosofía primera resulta indudable para cualquiera que se asome en las páginas de la metafísica de Aristóteles. En el libro uno habla de las causas, en el séptimo de las categorías, el octavo lo consagra el examen de las sustancias sensibles, y en el doce entra en detalles referidos a la fábrica del universo tan concretos como en las esferas compensadoras que permiten que cada planeta circule sin interferir el movimiento de los otros. Todo esto en el libro de la metafísica. Recíprocamente, en los libros de la física no desdeña tratar asuntos bien metafísicos, como la cuestión del primer motor inmóvil del libro octavo. Por si cupiera alguna duda, tenemos la célebre afirmación de que, cito Aristóteles, si no hubiera ninguna otra sustancia aparte de las constituidas por la naturaleza, la física sería ciencia primera. Fin de la cita. Todo esto nos lleva a la división del saber. Según Aristóteles hay, cito de nuevo, tres filosofías especulativas. La matemática, la física y la teología. Pues la física versa sobre entes separados, pero no inmóviles. Y algunas ramas de la matemática sobre entes inmóviles, pero sin duda no separables, sino como implicados en la materia. En cambio, la ciencia primera versa sobre entes separados e inmóviles. Fin de la cita. No voy a entrar en discusiones hermenéuticas, pues de sobra sé hasta qué punto afina la filología aristotélica y cuántas veces nos deja con la duda sin resolver a los que tratamos de sacar conclusiones. Parece, no obstante, fuera de discusión, que su división es temática y no formal. Especifica las disciplinas por sus contenidos y no tanto por el tipo de racionalidad que ejercen o las facultades cognitivas que involucran. En cambio, introduce una diferencia formal entre estas ciencias filosóficas y la lógica, puesto que esta, la lógica, no pertenece a la filosofía y figura como saber propedeutico u órgano al servicio de las ciencias con trascendencia ontológica y, por tanto, con contenido semántico. Es un saber apriorístico y, por ende, de alcance universal, pero semánticamente vacío. En definitiva, el espíritu del estagirita es decididamente integrador, porque al primar los contenidos refuerza la unidad del saber. En cambio, la escolástica moderna tendió a reformular los contrastes temáticos desde una elaborada nociología. Así lo expresa, por ejemplo, Jacques Maritain en su obra Los rados del saber, al cual cito brevemente. El hilo conductor nos lo proporciona aquí la doctrina de los tres rados de abstracción, o de los tres rados según los cuales las cosas ofrecen al espíritu la posibilidad de alcanzar en ellas un objeto más o menos abstracto e inmaterial, o sea, en cuanto a la inteligibilidad misma, que desciende de las premisas a las conclusiones. Fin de la cita. Lejos de mí prohibir a nadie desviarse de las fuentes que le inspiran. Más aún, concedo que la clasificación aristotélica de las ciencias es deficiente. Creo que, cuando la estableció, Aristóteles fue, por una vez, más amigo de Platón que de la verdad. En esto concuerdan los especialistas, desde Jäger hasta Zürger y Ross. Resulta improcedente, y esta es la crítica que formulo, han parado en tan grandes autoridades un poco a la propuesta aristotélica, colocar la matemática entre ciencias con contenidos específicos para luego accidentalizarla y, por tanto, relegarla desde el punto de vista teórico con respecto a las que se ocupan de las sustancias, y, por tanto, están haciendo una especie de tapón epistémico entre la física y la metafísica. Además, es por completo rechazable separarla del movimiento. Hay que decir que el propio Aristóteles titubea visiblemente cuando pretende esta inmovilidad de las matemáticas, cuando las magnitudes físicas que mejor se matematizan son precisamente las que conceptúan el movimiento, como velocidad, aceleración, momento, gradiente, energía, etc. Solo se explica al desatino aristotélico por un exceso de consideración hacia Platón o hacia su compañero Eudoxo, en virtud de la cual se sintió incapaz de negar sustantividad a las ideas matemáticas. Ya se sabe que una porción considerable de los matemáticos puros todavía hoy se consideran platónicos y otorgan a los entes matemáticos existencia propia e independiente. Pero nada hay más diametralmente opuesto al aristotelismo que un realismo de las formas geométricas. Es mucho más coherente con su espíritu el formalismo de Hilbert o el logicismo de Frege o de Russell. Si tuviera que proponer mi propia versión de esta parte del sistema e intentara ser más aristotélico que Aristóteles, solo dejaría dos ciencias teoréticas con contenido, la física y la metafísica, y otras dos propedeuticas puramente instrumentales, la lógica y la matemática. De esta manera, la matematización de la física, sin duda la aportación teórica más novedosa de la ciencia moderna, no empañaría ni estorbaría en modo alguno el íntimo parentesco que desde siempre tuvo la física con la filosofía primera. Es obvio que la mayor parte de los escolásticos no han ido en esta dirección, pero la trayectoria que han seguido es errática. Ya vimos cómo Izquierdo hermanaba la matemática con la metafísica. Maritaine lo hace más bien con la física. De manera que, no contento compartir la razón en dos provincias difícilmente conciliables, la ciencia y la filosofía, fragmenta la física en dos formas de saber que poco tienen que ver entre sí, la filosofía de la naturaleza y las así llamadas por él ciencias experimentales de tipo empirio esquemático. La filosofía escolástica destaca por su agilidad a la hora de matizar. Seguro que un seguidor de Maritaine podría zazarse de mis imputaciones y mostrar que son muchos los puentes tendidos para mantener la unidad del saber. Pero cuando los matices sobreabundan, las entonaciones cobran protagonismo y lo que más acentúa el aristotelismo oficial tardío es la distancia que separa la metafísica de la experiencia. Vuelvo a citar a Maritaine. Bien, la metafísica no requiere ser complementada por las ciencias de los fenómenos. Las domina, está libre de ellas. Mientras que la filosofía de la naturaleza exige ser complementada por aquellas, pues son dos especies de un mismo género epistemológico. Fin de la cita. Más allá de sutilezas dialécticas, resulta innegable el estilo defensivo de una metafísica que se sitúa tan lejos del material empírico al que, por otro lado, reconoce como única fuente cognitiva válida. Cosa que explícitamente hace Maritaine. Habiéndome dedicado a enseñar filosofía de la naturaleza durante toda mi vida profesional, no me queda claro cuál puede ser la utilidad de la versión que Maritaine da de ella, aparte de formar una especie de colchón protector que la aísle casi por completo de la metafísica respecto a las asistencias de la ciencia. ¿Y cuáles son estas supuestas asistencias de la ciencia? Aquí mucho me temo que mi diagnóstico se aparta del de Mariano Artigas. Pero antes de concretar nuestras diferencias, quisiera repasar una vez más los puntos de encuentro. Creo que estaríamos de acuerdo en que la misión de la metafísica es proporcionar genuino conocimiento del ser en cuanto ser, y desde la atalaya que le es propia, integrar los saberes y promover la comunicación recíproca, facilitando de este modo, entre otras muchas cosas, el diálogo ciencia-religión. Mal puede cumplir con estos cometidos si se retira a un reducto inalcanzable y cultiva abstracciones sólo aptas para especulativos puros. Para no caer en ello, la filosofía de la naturaleza debería ser su mano derecha y no precisamente desmarcándose de lo que la ciencia natural hace, sino muy al contrario, asumiéndola como propia. A tal fin conviene rescatar su índole genuinamente filosófica que sale a reducir, digamos, me refiero a la índole genuinamente filosófica de la ciencia, que sale a reducir en cuanto se eliminan las restricciones de objeto y método únicos factores que particularizan a la ciencia. Para reconocer que la ciencia también es filosofía, basta advertir que atenerse a un método y estudiar sólo una determinada clase de objetos forma parte de una estrategia de focalización que no acarrea una ceguera definitiva para los restantes objetos ni un rechazo sin paliativos de cualquier otro procedimiento. Por tanto, la interacción entre ciencia y filosofía de la naturaleza no es la que puede darse entre dos extraños, sino entre hermanos que se reconocen como tales y descubren cuántas cosas les unen y que pocas les separan. Al fin y al cabo, tanto la ciencia como la filosofía de la naturaleza constituyen partes inseparables de una misma matriz epistémica, que no es otra que la vieja física de Aristóteles. Me remito en este punto a la observación de que no se dio un aquino de la física como si lo hubo para reescribir la metafísica. Pero quizás sería más justo decir que no lo ha habido todavía. En muchos aspectos, la obra teórica de Mariano Artigas representa un primer paso para acometer la tarea pendiente. Su acercamiento a los más recientes desarrollos de la ciencia se lleva a cabo con este espíritu de integración y diálogo que tanto se ha echado de menos durante siglos. Obras como la inteligibilidad de la naturaleza, la mente del universo, el desafío de la racionalidad o filosofía de la ciencia experimental no constituyen medios prolegómenos. De alguna manera, empiezan a recorrer el camino por el que durante tanto tiempo se condenó al abandono. Sin embargo, hay un sin embargo, hay un pero. Físico de formación y metafísico de vocación, Artigas también mostró en su madurez un excepcional talento como historiador de las relaciones entre ciencia y religión. Pero no centró su atención en el período fundacional de la ciencia moderna y su progresivo alejamiento de la filosofía. Es comprensible que en este punto diera por buenas algunas conceptuaciones en las que sorprendentemente coinciden la apologética proreligiosa enemiga de la modernidad y la historiografía positivista, antimetafísica y antirreligiosa. Tanto una como otra, a pesar de sus evidentes diferencias, incluso diría oposición, defienden, sin embargo, que la ciencia moderna y las concepciones del mundo asociadas a ella surgieron y se desarrollaron contra la metafísica y contra la religión, chocando sin remedio en puntos esenciales. La única diferencia es que en unos casos se deduce de ello la condena de la modernidad y de la ciencia y en otros la descalificación de la metafísica y de la religión. ¿Cuáles serían los puntos neurálgicos del conflicto? Presuntamente la nueva ciencia habría apoyado una visión cuantitativista y materialista del mundo, defendido un mecanicismo determinista, desplegado el reduccionismo de lo orgánico a lo inorgánico, barrido del escenario las causas finales y primado las causas eficientes. Mariano Artigas, que era un conocedor demasiado bueno de la entraña teórica de la ciencia para desconocer cuánto de manipulación interesada hay en este tipo de valoraciones por parte del bando cientificista y cuánto de perezosa simplificación por parte de los acérrimos enemigos de todo lo que huela a moderno. Así lo manifiesta, entre otros muchos, el siguiente pasaje. Las implicaciones metafísicas y religiosas de estas dos cosmovisiones no eran antitéticas. La cosmovisión antigua fue ampliamente aceptada y utilizada por autores cristianos, que encontraron muy fácil combinarla con la existencia de un Dios personal que crea el mundo con una finalidad. También era fácil combinarla con el papel central desempeñado por los seres humanos en el plan de Dios. Sin embargo, ambos aspectos también podían ser integrados fácilmente en la cosmovisión mecanicista, que subraya o subrayaba fuertemente la primacía del espíritu sobre la materia y la imposibilidad de atribuir sólo a leyes ciegas las numerosas coincidencias ingeniosas que existen en la naturaleza. Fin de la visita. Hasta aquí, por supuesto, por completo de acuerdo. No obstante, Atigas hace con alguna frecuencia alusiones a los excesos de la cosmovisión mecanicista, que solamente habría sido posible superar gracias a los nuevos desarrollos de la ciencia. En cierto modo, parece que implicitamente acepta una cierta dificultad de la ciencia moderna con la religión y la metafísica que en la ciencia contemporánea se habrían ido superando. Por mi parte, no hay nada que oponer si se añadiera que tales excesos de la visión mecanicista, etc., como el determinismo o la negación de la finalidad, corresponden a una etapa muy tardía en el desarrollo de la ciencia moderna. Ocurrieron casi con exclusividad en el siglo XIX, cuando los filósofos habían renunciado por completo a acompañar con su reflexión la aventura intelectual de la nueva ciencia. Atigas, sin embargo, retrotrae el abuso hasta comienzos de la revolución científica, de manera que casi deberíamos considerarlo como una especie de pecado original suyo. Cito a Atigas. En el pensamiento mecanicista de René Descartes, la teleología no encuentra o no encontró un lugar mejor. Descartes fue el campeón de una filosofía mecanicista en la cual el estudio de la naturaleza debería basarse en las matemáticas, de modo que no habría lugar para las causas exigentes. En consecuencia, concluye, la cosmovisión mecanicista moderna arrojó, como suele decirse, al bebé junto con el agua de la bañera. Fin de la cita. No puedo estar de acuerdo con esta valoración, que difiere de todo lo que he averiguado tras estudiar muchos años el surgimiento y el desarrollo de la nueva ciencia. Tampoco estoy solo en mi discrepancia, aun cuando se trate de un tópico mil veces repetido. La obra clásica y monumental de Robert Lenoble sobre Mersenne y el origen del mecanicismo demostró fehacientemente que, lejos de ser una extrapolación ilegítima de la mecánica, el mecanicismo fue una concepción filosófica sustentada por intelectuales fervorosamente cristianos que trataban de oponerse al auge del naturalismo ilozoísta del Renacimiento y a la deriva materialista del aristotelismo averroísta. Como su producto de esta filosofía básicamente apologética, se produjeron importantes desarrollos teóricos de lo que enseguida se configuró como mecánica racional moderna. Pero ninguno de sus representantes fue determinista, pretendió borrar del mapa las sustancias ni mucho menos la dimensión espiritual de la realidad. Respecto a las causas finales, en otros lugares he tenido oportunidad de argumentar que en modo alguno fueron cuestionadas durante las primeras fases de la modernidad. Y muy en particular he defendido que Descartes sí encontró un lugar para ellas. Los modernos se limitaron a modificar radicalmente el sentido de la teleología aristotélica, dándole un sesgo menos físico y más metafísico. De manera que Dios dejaba de ser pasivamente fin de las realidades cósmicas para convertirse en agente teleológico por excelencia. Esto es, en la voluntad sabia y omnipotente que sostiene cualquier finalidad inconsciente. De este modo, la teleología se convirtió en un recurso heurístico más elevado al que pudo echar mano la ciencia desde Descartes y Leibniz, pasando por Newton hasta Euler y Lagrange. Podría agregarse que no ha dejado de serlo desde entonces hasta hoy. Esta depuración de la teleología se efectuó en aras de lo que aquellos autores consideraban una comprensión mejor. Pero había también algo más. El aristotelismo propiciaba la tesis de la pasividad divina en el ejercicio de la causalidad final, lo cual se oponía tajantemente a la cosmovisión creacionista. En este sentido, lo único que hicieron los forjadores de la nueva ciencia fue sacar consecuencias de una transformación de lo teleológico que ya había sido incoada por Tomás de Aquino. En su quinta vía, cuando concluyó, y cito, luego existe un ser inteligente que dirige, y yo subrayo la palabra dirige, todas las cosas naturales a su fin. En el aristotelismo hay que decir que las cosas naturales se dirigen hacia el motor y móvil. En cuanto a la priorización de la causa eficiente sobre las otras, es gracioso que se atribuye a los científicos, cuando lo cierto es que quien la efectúa, quien efectúa esa priorización de la causa eficiente sobre la formal, es el primer filósofo escolástico que desarrolla en extenso la teoría causal, esto es Francisco Suárez, en sus disputaciones metafísicas, y ello por una razón tan poco positivista como considerar que la eficiente es la única causa que admite ser elevada del orden categorial al orden trascendental, y por tanto solo ella sirve para entender la creación como una forma de acción causal de alcance metafísico. Podría seguir espigando otros reproches y acusaciones que tirios y troyanos han vertido contra los supuestos errores filosóficos latentes en el punto de partida de la ciencia moderna. Desde mi punto de vista no tienen mayor base que los comentados. Creo que más bien valdría para los pioneros de la racionalidad moderna lo que se dijo del Cid, Dios, qué buen vasallo si hubiera buen señor. Los hombres de ciencia se vieron desamparados de la metafísica apenas centrados en el escenario de las ideas. De un modo abrumador eran tributarios de la inspiración cristiana y a ella permanecieron fieles durante los siglos XVII y XVIII, mientras que otros colectivos intelectuales, y muy en particular el filosófico, habían empezado ya a descristianizarse. Solamente en el siglo XIX, cuando amplias capas de la población se habían apartado de la fe de sus mayores, cobró impulso el cientificismo antireligioso y antimetafísico. Los únicos que intentaron hacer el trabajo de recrear la unidad del saber dando cuenta y razón de los nuevos descubrimientos fueron los racionalistas, en particular Descartes y Leibniz. Ambos fracasaron y, no resulta extraño, perdieron en la espalda algunos de los pilares más firmes del aristotelismo, como son el empirismo y la parsimonia teórica, de alguna manera también el realismo. Las consecuencias del fiasco cartesiano fueron enormes porque su pretensión de dar una fundamentación apriorística sólo funcionó a medias con la metafísica. En física tuvo que regresar de modo vergonzante al empirismo y así agrandó la fisura que los escolásticos habían abierto. El apriorismo en filosofía significa priorizar la certeza y la evidencia sobre la verdad, cuando lo justo y conveniente es lo contrario. Tan sólo la verdad como propiedad trascendental de los entes fundamentan la certeza de los juicios que trabajosamente formulamos los hombres mediante apuestas teóricas razonables, siempre revisables, en función de una penetración más profunda en el basamento veritativo. El espejismo de buscar, entre todos, certezas subjetivas no sólo contaminó al racionalismo, sino que, por desgracia, también salpicó a buena parte de la escolástica esencialista y, tras el desastroso intento de la crítica de la razón pura, a toda la filosofía especulativa post-kantiana. Karl Popper ha sido uno de los primeros pensadores relevantes que ha conseguido salir de este atolladero. Mariano Artigas tuvo una interesante confrontación teórica con él y, aunque en lo esencial supo apreciar unos méritos no exentos de limitaciones, detectó en algunas de las críticas que formuló contra él cierta nostalgia de las certezas subjetivas absolutas, nostalgia típica de todos los que abandonaron la recta senda del aristotelismo. Cito por última vez a Artigas, «Pienso que la interpretación falibilista de la ciencia, aunque subraya acertadamente el carácter provisional de una gran parte de nuestro conocimiento científico, debería completarse con una interpretación positiva en la cual se reconociera la posibilidad de alcanzar la verdad y la certeza». Fin de la cita. Reconozco que puedo caer ahora en un exceso de susceptibilidad. La defensa de lo que he denominado epistemología del riesgo quizá me lleve a extremar la desconfianza respecto a cualquier insistencia sobre un tipo de certeza subjetiva distinto para las proposiciones de la filosofía en comparación con las de la ciencia. Considero que, si fuera legítimo hablar de certeza objetiva, la discriminación podría aceptarse, puesto que la metafísica deberá, en buena lógica, contener mayor cantidad de verdades necesarias, mientras que en la ciencia abundarán más las contingentes. Sin embargo, no veo que pueda aportar el concepto de certeza objetiva al simple concepto realista de verdad. Y si se tratara de mega certeza subjetiva, a la vista está la falsa de consenso que reina dentro de la metafísica y el acuerdo que los científicos han conseguido alcanzar sobre aspectos centrales de su quehacer. Todo lo cual no empaña el hecho de que entre Mariano Artigas y yo sí que hubo un alto grado de consenso respecto a todo lo fundamental. Lo diré parafraseando de nuevo, esta vez a André Malgó. La recuperación de la unidad del saber en el siglo XXI será aristotélica o no será. Los restantes proyectos epistémicos en liza recortan abusivamente el alcance de la razón o naufragan en la perplejidad y el desengaño. Para los que ya vamos siendo muy adelantados en nuestro camino, sería espléndido percibir que mentes jóvenes e ilusionadas consiguen dejarnos atrás en lo que fue la gran meta de nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, profesor Arana. La verdad es que si uno se asoma un poco al cubrículo del profesor Arana, pude decir muchas cosas para comentar. Yo me he fijado en unas declaraciones que hizo en una ponencia en Santander hace tres o cuatro años, en la que hablaba sobre el título de la filosofía en la universidad y he entresacado dos afirmaciones o dos frases que convierten mucho también de la personalidad de nuestro conferenciante. Una es que las causas perdidas son las únicas que deben ser definidas incondicionalmente. Y la segunda es que es bueno que los filósofos seamos pobres. Creo que dice mucho acerca de la personalidad del profesor Arana. De instinto a eso, una humilde científica como yo, después de esta magnífica lección conmemorativa, pues tiene poco que decir. Yo quizá me quedaría solo con una lección, y es que la filosofía y los filósofos pueden expresar de forma muy bella esos puentes que existen entre los dos mundos de ciencia y religión. Y eso pues la verdad es que lo agradecemos mucho, a su sincera felicitación. Y por último al Grupo de Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra, nuestra enhorabuena, nuestro agradecimiento por la organización de esta lección, y nuestro ánimo para que sigan trabajando mucho y bien, siguiendo el testigo de don Mariano Artivas. Muchas gracias. Y esa cuarta lección conmemorativa a Mariano Artivas, su clausura. Gracias. Gracias.